Este domingo, no te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Dios sigue estando a tu lado y va a cumplir su propósito. Si realmente son cristianos decís, no importa todo lo que estoy sufriendo, ya le conocí a Cristo, mi vida fue transformada, el resto es historia. Más que vencedores, todos los domingos a las 17 horas por la RPC, Red Paraguaya de Comunicación.